hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente en el vídeo de hoy les voy a mostrar esta agenda estoy pensando qué tipo de agenda voy a usar para el 2023 ahorita estoy usando una happy planner bueno estos últimos años he estado usando una happy planner y siempre uso el tamaño clásico aquí está mi agenda la que estoy usando ahorita actualmente es tamaño clásico pero estoy pensando que para el año que entra en usar una agenda tamaño grande no estoy muy segura así que me compré esta agenda que encontré en la tienda de hobby lobby ya tiene unos meses atrás cuando pusieron sus etiquetas anaranjadas me costó 7 dólares y lo que me gustó mucho cuando la mire es su formato este formato me encanta y en versión grande es más espacio así que estoy debatiendo si usar esta agenda o comprarme una tamaño clásico pero para eso quiero como darle una probada a ver qué tal así que compré estos son guías para poner stickers y este lo compré bien barato como 5 dólares así que por estas dos cosas pagué como 12 dólares así que ya casi se va a terminar el año tengo un mes y quiero saber si si me voy a acomodar usando esta agenda o no me gusta mucho usar estos miren ahí de los diferentes formatos creo que ese es el que voy a usar sí aquí está nada más quiero ver si me voy a acomodar al poner stickers y eso es lo que más me gusta hacer ok ahora sí ya lo puse y ahora yo no tengo muchos stickers para la agenda grande pero yo tengo en mi mente yo pienso que los stickers de la de la agenda tamaño clásico van a caber aquí perfectamente bueno no tan perfecto pero tengo una idea como que sí pero para eso necesito traer un libro de stickers verdad voy a usar este libro para ver cómo se verían los stickers dentro de esta agenda por ejemplo estos a ver vamos a agarrar uno de estos y miren así es más o menos como yo me imaginaba usarlos y eso es lo que me gusta porque yo quería seguir usando mis stickers de de esta gente de este tamaño porque es casi todos mejor dicho todos mis libros mayoría nada más tengo como unos dos o tres son de agenda tamaño grande y quería seguir pudiendo usar estos stickers así que de eso también dependía si me cambiaba una agenda grande ahora voy a poner este estoy estoy esté actuando como que si estuviera a punto de decorar mi agenda para ver si si sí me gusta esta quiero ver qué tal estos quedarían estoy tratándolo de poner aquí nada más que lo pongo este chueco saben que me está gustando mucho que si puedo usar estos stickers adentro de la agenda grande y me gustó mucho les digo que este formato me encanta mucho a veces lo uso en mi agenda que ahorita tengo que es la de tamaño clásico déjenme busco una semana en donde yo sé ese tipo a pero aquí como aquí por ejemplo usé ese formato y me gusta mucho se me hace bien bonito bien aquí tengo este libro tiene más o menos los mismos colores que estoy usando ahorita y nada más quiero como a ver cómo me siento decorando esta agenda a si me gusta si no me gusta tanto hola puse un sticker a mí me gusta mucho planear mis semanas y mis días pero algo que disfruto mucho es cuando es la hora de pegar stickers quiero ver cómo sería de este lado cómo me acomodaría yo a la a decorarla miren esta hoja que bonita este libro lo compré en hobby lobby está me salió como a 3.50 y saben que que día me metí a ver en la página de hobby lobby para ver qué descuentos tenían pero me encontré con la sorpresa de que antes todo lo de esta marca de paper me estaba a 50 de paper me es decir de paper studio me di cuenta que éste ya no es 50 descuento ahora ya es este 40 descuento por todo voy a pegar este sticker ya tiene tiempo que no he ido a a hobby lobby así que tengo ganas de darle mi vueltecita tal vez vaya mañana y si puedo éste les voy a hacer un vídeo ya que no he hecho este vídeo ya no les he grabado en la en la tienda a veces normalmente lo que yo hacía en mi otra agenda o en la que tengo a veces tapo estos nombres y esas secciones las uso para otra para otra cosa por ejemplo si esa semana tengo algo importante que hacer esta sección o varias cosas importantes lo tapo y pongo importante también lo puedo usar para mis comidas para apuntar las comidas de la semana y ahí pongo lo que lo voy a utilizar para qué lo voy a utilizar incluso estoy pensando estaba pensando si usar una pequeña sección de aquí de esta agenda de cada semana para poner lo que voy a poner en mis redes sociales he estado muy ausente en todas mis redes sociales pero lo mismo de mis niños pero este lentamente quiero seguir poniendo más y compartiendo con ustedes así que tal vez haga eso voy a poner otro sticker y miren el espacio queda muy bien así que me gusta mucho vamos a poner ya me estoy emocionando vamos a poner unas flores que esas no pueden faltar en mis en mis decoraciones voy a usar uno de de estas flores de este libro miren estas flores que bonitas tengo que pensar en qué decoración voy a usar estas están hermosas estas ya las uso estas también están bien bonitas vamos a usar voy a usar unas de estas ya que nada más es este por diversión y lo bueno que estos stickers que estoy usando no se echan a perder por eso quise comprar estos plastiquitos porque ya después este los puedo quitar esos stickers vamos a ponerlo miren siempre siento que las flores dan una vista más bonita yo creo que por eso me gusta usar flores en todas mis semanas me he dado cuenta que todas mis semanas mis decoraciones siempre tienen que ver flores estos plastiquitos me gustan mucho y ahorita nada más que termine de grabar voy a quitar los stickers y obviamente no los puedo pegar nuevamente en el libro pero tengo aquí mi libro donde puedo pegar stickers y bueno en conclusión yo creo que si me voy a mudar a una agenda grande para el año 2023 así que estoy muy emocionada ahora ya puedo empezar a ver qué le quiero agregar a esta agenda la portada me gusta pero si la planeo cambiar aquí están los meses para ponerlos aquí en las pestañas aquí está el primer mes y aquí está la hoja donde que viene antes de cada mes para poner como cosas importantes yo uso mucho esa hoja se mira bastante grande comparada a los chiquitos que vienen en la agenda tamaño clásico aquí tengo aquí tengo mi agenda miren la diferencia voy a tener bastante espacio que eso es lo que me alegra también estoy emocionada de empezar esta nueva aventura con esta agenda ¿saben que también cuando fui a Hobby Lobby en uno de sus descuentos tenían este el otro formato y lo tenían bien económico y terminé agarrándolo miren se los voy a mostrar miren lo tenían a 4.99 y cuando lo agarré todavía no sabía si me iba a cambiar pero dije si al final me animo pues voy a poder tener dos formatos diferentes y lo terminé agarrando voy a sacar una hoja para mostrarles y luego dije si no lo termino usando pues nada más vendo mi agenda lo único que no me gusta es esta parte pero nada más la voy a cortar me gustaría ver cómo es usar este este formato en tamaño grande pero bueno y el formato es igual y me gusta que no tiene color porque yo me gusta agregarle el color y aquí está la que ahorita la decoración express que hice y ahora les voy a mostrar los separadores miren qué bonito está este sí voy a cambiar algunos como este tal vez lo voy a cambiar me gusta también este lo voy a cambiar porque a mí me gusta que tengan imágenes está otro este sí me gusta este tal vez lo termine dejando este también lo voy a cambiar este me gusta tal vez lo deje me gusta el color este también lo voy a cambiar y este me gusta también así que no sé si lo voy a cambiar y aquí está la parte de atrás de la agenda me emociona mucho cuando compro una nueva agenda cuando va a empezar un nuevo año porque me gusta hacerle los cambios como hacerla más a mi gusto lo mismo hice con esta agenda miren qué gordita ya está y lo que me propuse ya tiene años atrás me propuse usar una sola agenda para todo el año porque no me gusta estar cambiando de diferentes agendas así que uso esta y también estoy usando una de Erin pero haz de cuenta que las uso para diferentes cosas pero me gusta mucho tener todo en una sola agenda esta es como mi agenda principal y les voy a enseñar algunos separadores miren como este qué bonito está a esta agenda le hice separadores de este tipo me acuerdo que los quería comprar pero me salían bien caros y aparte no había ya y me puse a hacerlos y era súper fácil y muy divertido este año no creo que haga para mi agenda tal vez para la portada ya hemos llegado al final de este video les estaré grabando los cambios que le voy a hacer a mi agenda grande así que esos videos vendrán no sé cuándo pero tienen que venir antes de que se acabe el año porque tengo quiero tener mi agenda preparada para empezar el año y bueno así ya me voy porque mi niño me anda aquí rondando que dice que ya tiene hambre bueno pues ahora sí me despido y nos miramos hasta la próxima bye bye y y y y y ¡Gracias!